Juanma Moreno ha mantenido este jueves un encuentro con empresarios en Sevilla. El presidente de la Junta ha reivindicado el papel de Andalucía como foco de generación de empleo y para ello ha hecho un llamamiento a los empresarios de quienes ha dicho son muy innecesarios. La Confederación de Empresarios de Andalucía ha organizado el acto conmemorativo del Día de la Empresa en la Comunidad. En la sede de la patronal, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido el protagonismo de Andalucía. Y Andalucía no se conforma en un duopolio a nivel nacional de influencia. Yo no estoy dispuesto a que todo tenga que pasar por Madrid y por Barcelona. Yo no estoy dispuesto a que Andalucía sea un mero observador de lo que otros deciden de espaldas a los intereses de Andalucía. No puede ser un mero testigo. Andalucía tiene que contar, tiene que pesar, tiene que influir en todas y cada una de las decisiones en el ámbito nacional y europeo. Según ha valorado Moreno, el papel de los gobiernos reside en poner a disposición de las empresas ecosistemas favorables para que puedan continuar con su labor. También ha reivindicado la importancia del sector empresarial. Por todo lo que trabajan todos los días y trabajáis todos los días en beneficio de Andalucía, por la capacidad que tenéis siempre de buscar el diálogo, algo que me parece fundamental. Andalucía tiene mucho que decir, pero para hacer todo eso posible necesitamos a las empresas. O necesitamos a vosotros. Así que gracias por dar tanto, gracias por hacer tanto y gracias por comprometeros tanto con el presente y el futuro. Para concluir, el presidente de la Junta ha subrayado que ante los momentos tan complicados que atravesamos, hace más falta que nunca tener seguridad, llegar a acuerdos y encauzar los conflictos de manera razonada y oportuna.